Música Música Quítame el aire si tú quieres corazón Quítame el agua si tú quieres corazón Pero no me quites tu boca mi amor Por favor Pero no me quites tus ojos mi amor Por favor Seré un gigantón Con mis manos y mis besos de algodón Verás la noche azul Más hermosa que una noche de paris Dime que sí, hazme feliz Dime que sí, con ella sí Con esa no, contigo sí Música 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 Dime que sí, con ella sí Con esa no, contigo sí Música Dime que sí, con ella sí Dime que sí, con ella sí Con esa no, contigo sí Dime que sí, hazme feliz Dime que sí, con ella sí Dime que sí, con ella sí Con esa no, contigo sí Dime que sí, hazme feliz Dime que sí, con ella sí Con esa no, contigo sí Dime que sí, hazme feliz Dime que sí, con ella sí Dime que sí, con ella sí Con esa no, contigo sí Dime que sí, hazme feliz Dime que sí, con ella sí Con esa no Dice que estoy